¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy, como estuve anunciando en Facebook y en Instagram, voy a hacer un concurso para que se lleven una chamarra que voy a rifar. Aquí está más o menos. Les voy a dejar ahí la imagen también para que la vean. Sé que no es la gran cosa, pero por el momento es un agradecimiento si me ayudan a compartir mi video anterior porque la verdad entregué un concurso muy importante que es de información para los jóvenes para ayudarlos a que sepan cómo manejar las redes sociales y sepan dar bien su información, que no den todo y que no caigan en errores de hacer cosas o decir cosas que no deben. Entonces, es de suma importancia que compartan el video para que los chavitos estén informados y pues igual varios jóvenes que, aunque hay tanta información, luego no le prestan atención, luego es mejor por videos que se informan. Entonces, esto les puede ayudar muchísimo y más que ayudarlos a ellos, pues también me van a ayudar a mí porque este concurso, como les digo, es muy importante y dan una buena cantidad de dinero que me ayudaría muchísimo para poder tener ya mi computadora, tener una cámara o, no sé, comprarme lo que necesito para poderles hacer mejores videos, mejor informados, mejor editados. La verdad, va a beneficiarnos mucho, no solamente a mí y por eso es que les quiero agradecer con este regalito. Como les digo, sé que no es la gran cosa, pero espero en un futuro poder hacer más concursos con mejores cosas, con más cosas y que, pues no se entretengan y les guste estar aquí en el canal y que estén pendientes. Y bueno, como les digo, lo único que les pido que tienen que hacer es suscribirse, que compartan el video que les voy a dejar en la descripción y que etiqueten a personas y que si pueden, pues a lo largo de estos días que va a durar el concurso que también lo compartan para que más gente lo vaya viendo porque a veces con un día que lo compartes pues no lo ve mucha gente. Entonces, mientras más lo compartan yo también voy a estar checando para que tengan más oportunidad de ganar los que compartan más días. Entonces, vamos a estar al pendiente de eso y es lo único que les pido que compartan el video y que etiqueten personas para que lo vean más y más gente y también lo compartan. Así que no es cosa del otro mundo. Espero que les guste la dinámica y que me ayuden porque la verdad es muy importante ganar esto y pues esta chamarrita sé que les va a ayudar ahora que es la temporada de fríos ya que se está acercando y pues igual si quieren, si no les gusta mucho como esta pues la pueden adornar, le pueden quitar, le pueden poner ahí a su gusto y espero que les sirva y que les guste. Así que no olviden ver la descripción y las publicaciones en Facebook y en Instagram. Ahí nos vemos y estén pendientes cuando anuncie el ganador. Nos vemos en la siguiente. Bye. Música Gracias por ver el video.